Hoy te cuento algunos símbolos del Tour de Francia. La invitación que tiene caldeados los ánimos. Y el adiós de un grande del fútbol. El Tour de Francia es la competencia de ciclismo de ruta más importante del mundo. Y Egan Bernal, vestido de amarillo, se metió entre los corredores más importantes del planeta. Esta historia ya te la hemos contado, pero acá te voy a dejar unos datos sobre el Tour que no te puedes perder. Fue la edición número 106. Inició el 6 de julio en Bruselas, Bélgica, y finalizó el 28 de julio en París, Francia. Es una carrera de alto rendimiento. Los ciclistas recorrieron más de 3.000 kilómetros en 21 etapas. Compitieron 176 ciclistas en 22 equipos. Y ojo a estos datos. En cada etapa, un ciclista quema entre 8.000 y 11.000 calorías. Para que te hagas una idea, una hamburguesa tiene en promedio 500. O sea, que si pudieran, al final del día un ciclista podría comerse unas 22 hamburguesas. ¿Quiénes ahorita me irán a almorzar? Porque no he almorzado. Desde esta mañana nos van dándole vueltas a esto. Ya van a ir a comer, ¿no? Bueno, Rigo, está bien. Prometemos no preguntarte más qué vas a hacer después de cada etapa. En el Tour, cada ciclista quemó en total unas 231.000 calorías. El león, que entrega en cada etapa y del que alardió a la Philippe antes de ceder su camisa, se entrega desde 1987 porque es la mascota oficial de uno de los mayores y más antiguos patrocinadores del Tour. El trofeo de cristal que recibió Egan pesa 4 kilogramos y mide 60 centímetros. Se hizo a mano en la República Checa por el reconocido taller de vidrio Las Vits. A Nicolás Maduro le encanta provocar. Esta vez, durante el foro de Sao Paulo, invitó a Iván Márquez y a Jesús Santrich, fugados de la justicia colombiana, a visitar Venezuela cuando quieran. Pero no solo eso, el mandatario los catalogó como líderes de paz. Al evento también asistieron el canciller de la FARC, Rodrigo Granda, y el senador Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada. Este comentario caldeó los ánimos. El presidente Iván Duque le respondió desde China al líder chavista de una manera muy particular. Creo que una vez más comete él la burrada que lo ha caracterizado de seguir protegiendo al terrorismo. Jesús Santrich tiene orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia. De Iván Márquez tampoco se sabe nada a quien salió irregularmente del ETCR de Caquetá. Todos recordamos con profunda tristeza la muerte del cazador de cocodrilos en 2006. El legado del cuidador de zoológicos y personalidad de la televisión australiana lo llevan en su sangre sus dos hijos, Bindi y Robert. Acá te cuento algunos datos de sus hijos. Bindi, la hija mayor del matrimonio Irwin, tiene 21 años. En octubre de 2014, Bindi fue galardonada con el Premio Conservacionista Joven del Año por la Sociedad Geográfica de Australia. Fue la ganadora del reality show Bailando con las Estrellas en 2015. Actualmente administra el zoológico de Australia fundado por sus padres. Por otro lado, Robert, el hijo menor del matrimonio, tiene 16 años. Es fotógrafo, ha hecho parte de dos películas, interpretó la voz de un personaje en la película de Bob Esponja en 2015. Lo cierto es que toda la familia Irwin continúa llevando el legado sobre la conservación y el cuidado de los animales. En esta época de ultraprofesionales, hay un jugador que vivió la última parte de su carrera de manera muy particular. Carismático como pocos, querido en todos lados, hoy anuncia su retiro. Bindi, te cuento de quién se trata. Jugó en la mejor versión del Manchester United y rápidamente se convirtió en uno de los mejores defensores del planeta. Hablamos del francés Patrice Ebrard. Pero más allá del fútbol, en el cierre de su carrera, se abrió y se dejó ver como era, alegre y con muchísimo carisma. Sus redes sociales están llenas de videos, fotos y situaciones recorriendo el mundo y haciendo reír a sus seguidores. La gente empezó a valorar su nueva faceta por encima de algunas cosas que marcaron negativamente su paso por el fútbol. Recordamos la fuerte discusión con Luis Suárez y un supuesto ataque racista. O la pelea con hinchas en las tribunas que lo hizo saltar como un loco. Pero mejor nos quedamos con sus muchísimos títulos, sus grandes logros y su muy buen sentido del humor que lo harán un apellido memorable. Y como él diría... Y él amaba este juego. Y mientras el Real Madrid vivió un fin de semana para el olvido con una goleada escandalosa frente a su eterno rival, el Atlético de Madrid, hoy el equipo blanco recibió un nuevo huésped. Y sí, volvió James. Aún sin certeza sobre su futuro, el colombiano llegó al entrenamiento del Real Madrid para ponerse a las órdenes de su entrenador y compartir con sus compañeros. James se juntó con algunos jugadores que no han sido parte de la gira por los Estados Unidos, o que estaban de vacaciones como él, como el brasilero Casemiro. Claramente empiezan de nuevo los rumores al verlo vestido con la camiseta del Real Madrid. Al salir del lugar, los hinchas lo aplaudieron mientras James manejaba su auto. Y más allá de querer que se quede o no, el pedido más enfático fue claro. No te vayas al Aleti. Y ahora, ¿qué hará James entonces? ¿Se quedará con Zidane? ¿Se irá con Ancelotti a Italia? ¿O cruzará la vereda y se irá con Simeone al Atlético de Madrid? Vamos a esperar a ver qué sucede. Con el futuro del colombiano. Nos vemos mañana. A la mano.